Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira es una de las artistas más famosas a nivel mundial, mensualmente tiene más de 63 millones de oyentes en Spotify y sus últimos sencillos han sido hits en las diferentes listas de la industria, su belleza particular, canto y destreza en el baile la han llevado a tener una fama internacional, es catalogada como una de las artistas más polifacéticas en el mundo de la música, Shakira ha sido un símbolo de orgullo y representación para Colombia y ha resonado en el corazón de millones de personas alrededor del mundo con su música única y su energía inigualable, para nadie es un secreto que desde que se separó de su expareja tuvo un renacer como nunca antes visto, la artista barranquillera Shakira y el ex futbolista del Barcelona Gerard Piqué son dos figuras públicas que se han consolidado en la farándula internacional como una de las más relevantes y preponderantes del momento, tras el anuncio de su ruptura ambas celebridades han estado bajo la lupa mediática y se han convertido en uno de los principales temas de conversación de muchos internautas, luego de que se conociera que la razón por la que terminaron su amorío fue por una infidelidad del ex futbolista con la española Clara Chía, la cantante barranquillera se refugió en su música y se apoyó en ella para expresar todo su dolor en grandes sencillos que hoy en día son todo un éxito, con canciones como Te Felicito, Music Section número 53, Te Cujé y Copa Vacía Shakira plasmó su despecho y cautivó a miles de personas quienes se sintieron identificadas con el dolor de la cantante colombiana y la apoyaron en su compleja travesía sentimental entonando cada una de sus canciones y enviándole constantes mensajes de cariño, a diferencia de Shakira que supo sacarle provecho a su ruptura sentimental y logró renacer como el ave fénix, Piqué no le ha ido bien y ha ido como los perros en misa pues se ha convertido en el blanco perfecto para que millones de cibernautas lo cuestionen por serle infiel a una mujer tan exitosa y talentosa como Shakira, a pesar de que los comentarios venenosos en redes sociales se han convertido en el pan de cada día para Piqué, el hombre de 36 años nunca se ha pronunciado al respecto ni tampoco ha dado su versión de los hechos tras terminar su vínculo sentimental con el intérprete de Hip Don Line, sin embargo recientemente en TikTok se viralizó un clip en donde el ex futbolista del Barcelona se destapó y expresó cómo era vivir diariamente con esas críticas, en compañía de vallanos, streamer y youtuber español, Piqué habló sobre cómo los comentarios que surgen en las redes y en la prensa afectan su entorno familiar y personal, allí Piqué confesó, al ser una figura pública las personas dan todo por sentado y sobrepasan límites como el respeto, cuando la gente te conoce das por hecho que nosotros no podemos encajar todo y no hay normas, que te critiquen en prensa, que te falten el respeto, que en redes sociales te digan de todo, puntualizó con voz entrecortada, casi llorando, a esto añadió que sería bueno que se regularan este tipo de acciones, pues las personas no suelen medir sus comentarios y esto puede afectar negativamente a quien las recibe, cosa que él se merece, aunque afirmó que no era su caso, recalcó que tenían muchas personas cercanas del ámbito deportivo, que sí se han visto afectadas por esta serie de críticas, poco constructivas, que reciben constantemente, finalmente aseguró que probablemente los usuarios que lo critican en redes sociales, son personas que cuando se lo encuentran en algún lugar, lo saludan y le piden un abrazo, ¿qué piensas? déjame saber tus comentarios.